1, 2, 1, 2, 1, 2, cha-cha-cha 1, 2, 2, 1, 2, 1, cha-cha-cha-cha I took a pill, I had to drink Yo también I went back to my seventeen If I allow myself to be not a year To be someone I've never been Me encanta I took a sip, I had to drink And I woke up in Madrid To Gustaf The sun was caress in my skin And another me could now begin Ven conmigo, let's take a trip Si te llevo pa' lugar, le dano Ven conmigo, I'd be so good for you Te enamoro, te enamoro, mami Ven conmigo, let's take a trip Dame de eso que tú estás clamando Ven conmigo, I'd be so good for you Si te enamoro, te enamoro, te enamoro Menos un año, no, no No vamos, no vamos, no vamos, pamela yo Si te enamoro, te enamoro Eso que es amor, no, no Pues mami, pues mami, pues mami Vamos, vamos, vamos One, two, cha-cha-cha One, two, cha-cha-cha One, two, cha-cha-cha One, two We built a castle just for love Yo también Venus was so boring about us I took a trip, it set me free Que tú estás clamando But get myself to be in me Si te enamoro Si te enamoro Menos un año, no, no No vamos, no vamos, no vamos, pamela yo Si te enamoro Si te enamoro Eso que es amor, no, no Pues mami, pues mami, pues mami Nos quedamos Si te enamoro Si te enamoro Menos un año, no, no No vamos, no vamos, no vamos, pamela yo Si te enamoro Si te enamoro Eso que es amor, no, no Pues mami, pues mami, pues mami Nos quedamos Si te enamoro Si te enamoro Menos un año, no, no, no No vamos, no vamos, no vamos, pamela yo Si te enamoro Si te enamoro Eso que es amor, no, no, no Pues mami, pues mami, pues mami Nos quedamos Si te enamoro Si te enamoro Si te enamoro Si te enamoro No menos un año, no, no No vamos, no vamos, no vamos, pamela yo Si te enamoro Si te enamoro Es lo que estamos o no Por mami, por mami, por mami nos quedamos Gracias por ver el video